¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? ¿Me podrían confirmar? No. Todavía no se ven archivos. Ok, permítame un segundo. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? ¿Me podrían confirmar? Listo. Ya, ahora sí. Gracias. Pues muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este primer café tecnopedagógico. Pues tenemos la confianza en que esta serie de programas van a ser de utilidad y vamos a formar comunidad entre profesores, estudiantes y demás actores dentro de esta maravillosa profesión que es la educación. Y pues yo soy Elvia Garduño-Telis, para esta sesión pues tengo el honor de encabezar esta parte de las metodologías híbridas para la enseñanza y el aprendizaje y me acompaña en la parte técnica el doctor Miguel Ángel Martínez de La Paz, quien nos va a estar apoyando con el ingreso de las personas a esta sala y también con dar la palabra y con monitorearme toda esta parte del chat y las actividades colaborativas que vayamos a hacer. Adelante, maestro Miguel. Bienvenido, doctor Miguel. Gracias. Buenos días a todos. Muy bien. Y pues bueno, muchas caras conocidas y agradeciéndoles también su presencia. Les comento cómo va a estar la dinámica de esta charla tecnopedagógica. Vamos a trabajar en una modalidad de charla guiada. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a estar presentando algunos contenidos relacionados precisamente con lo que nos trae aquí. ¿Cómo realizar esa hibridación ante lo que ya viene? ¿Cómo adaptarnos nuevamente a estos cambios que plantea la nueva normalidad educativa? Y sobre todo en cambios metodológicos, además de los que ya se han planteado por las demás instancias educativas, pues ¿cómo le hacemos? En este sentido, va a haber en cada uno de los espacios de esta charla estos logos de café. Y cuando veamos estos logos de café, la idea es que en ese espacio generemos nuestro intercambio y nuestros aportes. Y para ello vamos a tener pues el chat del Meet, vamos a tener también el uso de la palabra. Y vamos a poder hacerlo también a través de una pizarra colaborativa o Jamboard, que ya he compartido previamente y que ahí el doctor Miguel me va a ayudar también a compartir y a monitorear. Entonces, vamos a dar inicio y lo que vamos a empezar a establecer, queridos colegas que nos acompañan, es la parte de hibridar. Mucho se habla de las metodologías híbridas, de los modelos híbridos, del aprendizaje, la enseñanza híbrida, pero hibridar no solamente es integrar lo presencial y lo virtual, sino también hibridar es considerar la parte doméstica, la parte de trabajar en casa, aprender en casa, enseñar desde casa, porque son circunstancias a las cuales nos obligó la pandemia y que nos sigue obligando en estas incertidumbres de la nueva normalidad y del posible regreso a un semáforo en amarillo o en rojo. En estas circunstancias, también hibridar es considerar los espacios ubicuos, donde nosotros podemos acceder a través de nuestros dispositivos móviles y hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Recordemos que los dispositivos móviles, pues fueron también en gran parte de los más utilizados en estas situaciones de contingencia. Hibridamos también personas, porque no solamente la labor de la docencia se ha realizado con nuestra persona, si es que tú eres docente, sino también se ha realizado con la colaboración y participación activa de los padres, madres de familia, tutores, y si damos en nivel superior, también con la participación de las familias en el apoyo y en el fortalecimiento de nuestros estudiantes. Hibridamos modalidades, porque más que preocuparnos por ponerle un nombre, si es presencial, si es virtual, si es mixto, o si es remoto o no lo es, lo importante es ver lo mejor de cada una de las modalidades, lo posible, y en función de esto, conjuntar también nuestras visiones sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje y lo que nos ha dejado la pandemia. Ante este regreso, pues se nos ha dado una serie de lineamientos, se han publicitado muchísimo los lineamientos de sanitarios, de higiene que deben de darse en cada una de las escuelas, pero más allá de la sana distancia, hay que ver qué es lo que nos plantea el regreso. Entonces, aparte de todos estos aspectos, charlemos sobre qué aspectos ustedes consideran que se deben de integrar en esta hibridación. Entonces, queda abierto este espacio de charla para que antes de entrar de lleno a las metodologías, pues planteemos algunas de sus inquietudes sobre lo híbrido. ¿Qué aspectos tendríamos que considerar? ¿Es solamente los aspectos de salud? ¿Solamente los aspectos de higiene? ¿Qué otros aspectos ustedes pondrían sobre la mesa de la hibridación? Adelante, maestro Miguel, si puede, por favor, compartirnos el jamboard, o si hay alguien que quiera tomar la palabra. Dentro de los asistentes. Maestro Agustín Solano, adelante. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación a este café tecnopedagógico. Bueno, respecto a la pregunta, ¿qué aspectos se deben considerar en la hibridación? Bueno, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que es el estado emocional en el cual se encuentran tanto los maestros como los alumnos, dado que hemos visto envuelto en algunas situaciones lamentables pérdidas de familiares, o también es un encierro muy abrupto, un confinamiento muy abrupto, que hasta este momento, después de un año, pues sí tienen algunas consecuencias muy notorias. Es todo. Gracias, muchas gracias, maestro Agustín. Adelante, maestro Miguel, ¿alguien más, me parece? Leticia Guzmán Ríos, opinan en el chat, que aspectos socioemocionales porque siempre afectan y forman parte de la persona del estudiante y del docente. Rod Itzel comenta que también el cómo será la convivencia en el caso de que no nos conocemos en persona. Ah, muy bien. De los que no nos conocemos en persona, así es. Ok. ¿Alguien más, maestro Miguel? ¿Usted me indica? No, 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 no. Ok. Pues bien, con estos aspectos, fíjense que estas aportaciones de la parte emocional y también de la parte de la convivencia que comparten algunos colegas estudiantes, de los que no se conocen o solamente se conocen a través de una pantalla y ahora lo van a hacer de manera presencial, pues tiene que ver con dos ámbitos importantes que nos traen aquí cuando hablamos de metodologías. El primer ámbito es el vinculado con la logística. La logística, por ejemplo, relacionada a los entornos de trabajo. O sea, no vamos a dejar de lado las tecnologías, las computadoras, los dispositivos móviles o las plataformas, sino que van a seguir siendo considerados entornos de trabajo. La otra situación es los espacios escolares. ¿Cómo los vamos a distribuir? ¿Cómo le vamos a hacer para distribuir grupos tan numerosos que suele haber en las escuelas públicas? El escaloneo de horarios, de grupos. Y obviamente nos va a ayudar a reducir el tiempo que vamos a tener en atención presencial. Ahora, ante ese tiempo que se reduce también, hay que tener mucho, mucho cuidado en la distribución de la carga de trabajo, porque tiene que ver mucho con el estado socioemocional del que hablaba el maestro Agustín. Gran parte del estrés y la ansiedad que se ha dejado tanto en estudiantes como en docentes ha sido esa saturación de actividades y la carga de trabajo en un ambiente híbrido tendría por intención distribuirse, más no duplicarse. Esa es una parte importante, por eso es tan necesaria una metodología. Los días de la semana en los que se van a atender a los estudiantes, de manera presencial, y en los que se va a atender el trabajo en plataforma, ayudarían también a ese espacio y a darnos esa parte de convivencia, sí, pero también de descanso o de desahogo de estas sesiones síncronas que suelen también traer problemas o situaciones de estrés o fatiga. En la labor del personal de apoyo, por ejemplo, entiéndase en niveles ya de bachillerato, o de secundaria, por ejemplo, la labor de los prefectos, la labor de los departamentos que hay al interior de una institución educativa, del departamento psicopedagógico, que va a ser muy importante también la labor de estas áreas de psicología. Y si no existen en la escuela, ¿cómo podemos vincularnos con todas aquellas instituciones que dan ese apoyo psicológico, ese apoyo también psicopedagógico para los diferentes niveles de aprendizaje que vamos a tener? Y cómo podemos también fortalecer el equipo docente con el personal de apoyo y sobre todo con el personal directivo. Ese es un reto en conjunto que tenemos que trabajar. Y sobre todo, queridos colegas, el derecho a la desconexión que tenemos tanto los docentes como los estudiantes como los directivos. El derecho a desconectarnos de tanto dispositivo y poder disfrutar una tarde, un día, no sé, un fin de semana sin estar contestando mensajes de WhatsApp, sin estar respondiendo o revisando tareas y todas esas circunstancias que se fueron dando durante la pandemia y que, pues, sin duda también han puesto en riesgo nuestra salud física y nuestra salud emocional. Otros aspectos que son los que vamos a abordar aquí en las metodologías de manera muy general y que podemos profundizar en próximos cafés son los aspectos curriculares y didácticos. Por ejemplo, es inminente que con estas circunstancias, desde que empezó la pandemia hasta ahora que empiezan las de la nueva normalidad, necesitamos adaptar el currículum. No vamos a terminar todo el libro de texto como lo teníamos planteado antes, ni vamos tampoco a tener todo el programa de estudios como estaba planteado antes. Es importante hacer esas adaptaciones y priorizar lo necesario, priorizar lo relevante, y también eso va en torno a las habilidades, habilidades que, más que ponerlas de manera transversal, hay que plantear las habilidades que necesitamos desarrollar a corto plazo. Algunas de estas habilidades que han salido en varios trabajos de investigación que se han realizado al respecto han sido la gestión de información, por ejemplo, las habilidades digitales para el autoaprendizaje y también la parte del pensamiento crítico. Entonces, estas habilidades, más otras que nosotros hayamos detectado durante la contingencia, pues son parte de los retos y de los aspectos curriculares y didácticos que vamos a meter dentro de las metodologías. Tomar en cuenta también que vamos a tener diferentes cohortes de estudiantes, vamos a tener estudiantes que pese a las situaciones de la contingencia pudieron conectarse y tuvieron una trayectoria escolar relativamente estable, pudieron adaptarse, vamos a tener estudiantes que probablemente perdieron la conexión con nosotros y obviamente con los aprendizajes y necesitamos ayudarles a recuperar esos aprendizajes perdidos en la medida de lo posible. Y también vamos a tener estudiantes que están en un alto riesgo de abandono o que probablemente abandonaron y los hemos logrado rescatar. Entonces, esas cohortes de estudiantes se trabajan de manera distinta y ahí es precisamente una de las metodologías que vamos a ver que se llama el aprendizaje diferenciado, donde también nosotros podemos atender esas diversas situaciones. Vamos también a plantear esto desde el reto de nuestras asignaturas. Hay asignaturas que requieren mucha instrucción guiada, por ejemplo, las matemáticas, la física, requieren también un proceso de demostración, de ejemplificación. Habrá otras asignaturas cuya instrucción guiada a lo mejor sea menos requerida y también habrá asignaturas en las que la práctica tenga que prevalecer más cuando estemos presencialmente o también tenga que trasladarse a los entornos virtuales. Los códigos de comportamiento son inminentes tanto en lo presencial como en lo virtual, no solamente para salvaguardar la seguridad de salud de cada uno de nosotros, sino también para garantizar esa parte que mencionábamos, la parte socioemocional y desconexión. Por ejemplo, un código de comportamiento de que damos tanto tiempo de respuesta o de que los fines de semana no vamos a estar conectados o vamos a estar respondiendo dudas a altas horas de la noche. Vamos a establecer nuestro cerco de desconexión para bienestar de los docentes, para bienestar de los estudiantes y para bienestar de los directivos. Esa es parte de nuestra formación como ciudadanos digitales. La atención socioemocional que también debemos de tomar en cuenta en esta hibridación que puede darse tanto de manera exprofeso, es decir, con un curso o un espacio aparte, o también puedo incorporarla, que sería parte del reto, a mis propias clases, a hacer como estas pautas o esas pausas también socioemocionales para tranquilizarnos, para relajarnos, para tomar un momento de atención, de concentración, o para poder dialogar. La parte del diálogo y de la expresión es sumamente importante. Y ojo, esa parte del diálogo no es exclusivo de la presencialidad. La virtualidad también da amplias oportunidades para el diálogo. Charlemos entonces en qué aspectos de los anteriores son los que ustedes han recibido capacitación. Eso es importante porque tiene que ver con qué tanto nosotros nos estamos preparando para ello o en cuáles aspectos ustedes consideran que debe de fortalecerse la capacitación que nos pueden dar y por qué. No sé si alguien quiere comentar su experiencia desde el nivel educativo en el que se encuentra y si nos comparten también en qué nivel educativo da clases, estaría súper bien también. Adelante. Nuestro Miguel. Tenemos tres participaciones anteriores, una de Maidalí, Disadaptación, Estilos de Aprendizaje. Aurora Yamilet comenta que influye mucho la importancia de la interacción que hay de manera presencial entre docente educando, pues la educación socioemocional es un gran aspecto para el buen aprendizaje. Leticia Guzmán comenta que al reducir el tiempo destinado a cada alumno será complejo también brindar la misma atención y cubrir las áreas necesarias. Hasta ahorita no hay nadie que participe. Los invitamos a que levanten la manita y comenten. Igual, Maestro Miguel, si me hiciera el favor de compartir nuevamente el Jamboard, tenemos por ahí un Jamboard dentro de la sesión para que ustedes puedan compartir, déjenme ver porque creo que ya se me perdió el Jamboard, tenemos un archivo para que ustedes puedan compartir y también lo podamos trabajar después de la sesión para efectos de que nos llevemos como que algo, ¿no? Entonces, aquí en el Jamboard ustedes pueden compartir también todos estos aspectos de la charla, ¿no? En qué se nos ha capacitado, qué no hemos tenido en cuanto a capacitación. Y esto lo pueden hacer, como ustedes bien lo saben, con las notas adhesivas, o lo pueden hacer con los cuadros de texto, o pueden compartir lo que ustedes quieran. La idea del Jamboard es que después ustedes lo puedan descargar y que pues se puedan llevar a lo mejor algo que ustedes consideren que en comunidad no sea útil. Ok, pues gracias, maestro Miguel, si no hay nadie más y saludamos pues también a muchas caras conocidas a las cuales les doy pues la más cordial bienvenida. Un gusto de que estén aquí y vamos a continuar con esta parte de la sesión. Creo que... Adelante, maestro Miguel. El maestro Agustín Solano quiere participar. Adelante, maestro. Sí, hola. Le voy a compartir las experiencias que he tenido como docente del nivel de telesecundaria de una comunidad rural en el cual... Esa es una primera parte como profesor de telesecundaria. Esta parte de usar algún dispositivo tecnológico causó algún ruido con los padres de familia, con los propios alumnos, porque era algo que no estábamos tan acostumbrados a utilizarlo. Nos llevamos mucho a lo presencial. Sin embargo, dadas las condiciones y circunstancias sanitarias, pues fue necesario adaptarnos a esa parte de que cada semana ellos tendrían que enviarme las actividades que realizaban y yo tendría que enviarles a través de WhatsApp las actividades que tenían que hacer. Y eso lo he venido trabajando desde el año pasado. Y esa parte, viene ese código de comportamiento también, lo que mencionaba la doctora Elvia, esa parte de que a veces... Bueno, en el contexto en el que estoy, algunos alumnos están trabajando y es comprensible por la misma situación en la que se encuentra. Entonces, lo que sucede es que algunos que sí cuentan con celular tratan de no enviarme en el día específico, pero sí me lo envía tal vez como el sábado o el domingo, cuando tienen la oportunidad, pero ya está en la noche. Entonces, pero es uno o dos alumnos que tratan de enviar esas actividades. Entonces, cuando dicen código de comportamiento, también ver esa situación de que a veces no todos los alumnos están en la misma posibilidad de coincidir en una hora o en un día específico para que ahí se puedan enviar las actividades. Esto me está pasando a mí, ¿no? Eso es código de comportamiento. Entonces, sí les soy claro, les digo, bueno, los días martes a las 2 de la tarde me pueden enviar, pero si no pueden, en otro día que puedan, pero traten de hacerlo, que no pase de esa semana para que yo les evalúe adecuadamente. Sí lo tratan de hacer, sí lo tratan de hacer, pero aquí está otra situación. La internet rural en la cual ellos tienen, pues a veces en la tarde sí funciona, a veces no, y se esperan hasta la noche, donde hay más, la internet sí puede enviar, puede funcionar mejor y envían trabajo, ¿no? En esa parte. Bueno, esa es una de las situaciones en el código de comportamiento. Ahora, otra de las cosas en mi formación, ahorita estoy tomando un curso precisamente de acerca de la gamificación, de utilizar algunas, pues, ¿cómo se dice ahora? ¿Elementos del juego? Algunos elementos, sí, algunos elementos del juego, pero también sobre la clase invertida también. Ah, muy bien. O sea, nos están dando a conocer toda esa gama de variedad, de estrategias, para poder utilizarlos, pues, con los alumnos. Sin embargo, pues, aquí dista mucho porque, pues, yo estoy en un ambiente rural, y digo, bueno, este, trato de conocer, no está mal, trato de conocer, trato de, de, también de adaptarme a esa situación, porque lo que ellos están dando a conocer es una, son actividades socioformativas, ¿no? Socioformativas. Y en esas actividades socioformativas implican ver el contexto, implica ver la situación en la que se encuentran para dar una posible solución, o sea, no salirnos de esa realidad. Bueno, rescato mucho esa parte de que no hay que salirnos de la realidad, este, pero sí es necesario entregar productos, entregar evidencias, y manejan una, este, las actividades siempre las tratan de manejar en cuisis, en cuisis, y, y, pues, ahí, este, nos hacen las encuestas, ahí también nos ponen unas, este, algunas actividades que podemos contestar, y, bueno, ahí nos dan todos los resultados, y es una manera de, de aprender, sí, en esta parte donde sí se tiene, pues, este, internet, aunque a veces falla, aunque a veces falla, pues sí es necesario, este, estar actualizándose, estar al pendiente de todos esos temas que son muy importantes, y que lo que yo estoy aprendiendo, al final de cuentas, lo tengo que adaptar, pues, al contexto donde yo me encuentro. Esa es una parte, sí, ahí dice adaptación curricular, ¿no?, esa parte de adaptación curricular. Y sí, también concuerdo que, pues, voy aprendiendo habilidades, este, y también en esa atención socioemocional, que es, es bastante, porque también los alumnos ya, este, pues, sí se siente esa lejanía de estar en este ambiente, pues, sí, este, a veces lo toman, bueno, allá lo toman, ¿no?, pues, es como que ciertas veces, a veces vacaciones, ¿no?, pero no son vacaciones, hay que cuidarse, y esas de vacaciones a veces me dicen, este, me piden permiso, profe, es que voy a, este, voy a faltar, porque voy a salir, eso, pero, pues, yo no puedo dar permiso, pero, bueno, adelante, si tu papá te da permiso, pues, adelante, ¿no?, o sea, esas situaciones se dan, ¿no?, pero sí, les comparto este, esta parte de mi experiencia, y, bueno, espero que sea de provecho. Sí, claro que sí, maestro, de hecho, concretando, la parte que rescatamos mucho de la experiencia de usted y de los que seguramente van a ir compartiendo a lo largo de estos cafés, es la parte del contexto y la adaptabilidad. Miren, la idea de hacer estas charlas es precisamente esto, nosotros podemos decir, bueno, dictemos normas o códigos de comportamiento, sí, pero esos códigos de comportamiento tienen que adaptarse. Ahora, esta parte de la adaptación curricular tiene que ver con elegir lo necesario, lo importante de los contenidos, y creo que tenemos también algo en el chat, para, antes de pasar ya, de lleno a las metodologías, que, por cierto, vamos también a ver algo sobre aprendizaje invertido. Más que aula invertida, vamos a ver aprendizaje invertido. Adelante, maestro Miguel. Claro, está Maidalí Sarazar, comenta que en la educación básica está muy marcada la brecha digital, aunado la resistencia docente para cambiar de paradigma de la enseñanza, el modelo de enseñanza debe de estar basado en las necesidades inéditas por las que estamos pasando. Al más salgado, considero que uno de los aspectos a tener, muy en cuenta, es la capacidad de flexibilidad, tanto en el docente y su planeación, y el uso de las herramientas, como del alumno de ser flexible ante los nuevos entornos, tanto físicos como virtuales. No pasa nada si cambiamos lo planeado de acuerdo a cómo va dándose la experiencia de aprendizaje. Y esto es clave, esto es clave, esta última parte que dice Alma, la flexibilidad, o sea, darme cuenta, al igual que pasó en la contingencia, que puedo hacer cambios, que no me voy a estar agobiando tal vez por llevar todo tal cual estaba planeado, tal cual lo estaba escrito, sino que voy a necesitar hacer cambios, porque pues hay diferentes circunstancias en mí y también en mis alumnos, y que aunque estemos en lo presencial, la parte en línea nos va a seguir haciendo presencia, valga la redundancia, en esta hibridación. Ahora, este esquema, básicamente es para representarles que podemos tomar de todos los aspectos, imagínense que ustedes llenan el círculo, yo solamente les puse algunos aspectos, con lo que hacemos en lo presencial, sería un ejercicio que yo les recomendaría. Llenen con todo lo que hacen en lo presencial, también si eres estudiante, hazlo, porque te puede ayudar mucho también a tu trabajo independiente. Y llena todo lo que haces en línea. Y toma lo mejor, o lo que tú te quedarías, lo que tú echarías en una canasta de la hibridación imaginaria, ¿no?, de lo presencial y de lo que está en línea. Ahora, toma en cuenta que tanto en la presencialidad como en la parte virtual tiene que haber interacción y diálogo. Es decir, no vamos a estarnos a lo mejor abrazando, agarrando de las manos, ni en lo presencial vamos a poder hacer eso. Y necesitamos establecer elementos o códigos también de comunicación y también espacios para el diálogo. Esto es muy importante. La sincronía, que es esta capacidad de conectarlos en el mismo lugar o en el mismo momento, o en el mismo momento, puede darse tanto en la presencialidad como en la virtualidad a través de estos aspectos. Y esto lo vamos a ver a través de las diferentes metodologías. Otra cosa, las metodologías o las estrategias didácticas que hemos utilizado durante años o que conocemos como los proyectos que se trabajan mucho a nivel básico, los estudios de caso que se llegan a trabajar en ciertas licenciaturas, la investigación, la gestión de información, la elaboración de prototipos, experimentos, o las habilidades de pensamiento crítico, van a estar intersecadas precisamente en esta hibridación. La idea, en suma, la idea es que cuando lleguemos a las horas presenciales, no lleguemos a presentar una clase expositiva, sino que lleguemos a fomentar la interacción, la explicación, la demostración, que aprovechemos esos minutos que vamos a estar juntos en un lugar para lo más posible atender esta parte práctica, fomentar esta parte práctica entre los colegas estudiantes y también mirar que las tecnologías son la oportunidad para ampliar un poco ese espacio y atender la parte personalizada, pero sin descuidar también nuestro aspecto de socioemocional y también nuestro aspecto de carga de trabajo docente. Entonces, yo les preguntaría, si ya tienen una idea, antes de entrar con las metodologías, porque ya vamos a entrar, son seis metodologías, pero les preguntaría si ustedes tienen una idea de cómo piensan hibridar, o sea, qué se piensan quedar de lo presencial y qué se piensan quedar de lo que tienen en línea. ¿Alguien quiere comentar algo? Antes de pasar ya a presentarles las seis metodologías o me sigo con las metodologías. Ustedes díganme y lo podemos dejar para una vez que muestre las metodologías. Coméntenme, por favor. ¿Tenemos algún comentario, Maestro Miguel? ¿En el Jamboard también tenemos algún comentario? El Maestro Agustín Solano, adelante. Bueno, en esta parte sí es algo muy importante. Bueno, en mi caso yo me quedaría por el momento con el uso de WhatsApp, pero sí sería necesario del contenido de telesecundaria o de todos los libros, de las asignaturas, tratar de obtener aquellos contenidos que sean más relevantes. Ese es en primer lugar, pero también en segundo, estudiar o analizar más de cerca el contexto en el cual estoy trabajando para poder dar una propuesta didáctica más adecuada, más precisa. Muy bien. Gracias, Maestro. Pues bien, vamos a presentar entonces algunas de las metodologías de enseñanza y aprendizaje y las vamos a presentar de la siguiente manera. Voy a proyectarles la primer metodología, después voy a proyectarles esta parte de qué hace el docente, qué hace el estudiante y, con posterioridad, una idea de qué se haría en estos momentos de clases, tanto presenciales como virtuales, y en los momentos de antes, durante y después de la clase. Pues bien, vamos a empezar con el aprendizaje invertido que, como bien lo señalaba el Maestro Agustín, es una de las metodologías más reportadas en cuanto al uso de la misma en las clases durante la contingencia. Pero se manejan términos como aprendizaje invertido y aula invertida. Solamente les paso como tip que esos términos tienen sus diferencias y que si en algún momento desean que las profundicemos, lo podemos ver en un próximo café. Pero la idea es la siguiente, va a tener una curva, este tipo de metodología, en donde vamos a considerar estos momentos. Nuestra planeación, por decirlo así, no sería un plan de clase, sino que sería un plan que involucraría los momentos antes, durante y después de la clase. La práctica o todas estas estrategias activas en donde el estudiante va a preguntar dudas, va a dialogar, va a hacer debates o va a hacer el prototipo, se van a hacer durante la clase. Y obviamente, después de la clase se va a continuar con estas actividades prácticas. La parte expositiva del docente, pues se va a dar antes. Ahora, el docente dentro del aprendizaje invertido parte de una misma temática e intención formativa. O sea, para todo el grupo es el mismo tema y la misma intención. Ahí no se hacen diferenciaciones. Pero va a diseñar un curso, nótese, más que una planeación, va a diseñar un curso en el que va a tener espacios virtuales y espacios presenciales. Por ejemplo, el WhatsApp, que dice el maestro Agustín, y la parte presencial que van a ser las instalaciones de su telesecundaria. En ese sentido, puede decidir trabajar por proyectos y priorizar los procesos o las fases para construir un proyecto que va a implicar, por ejemplo, matemáticas, español y física. Y en ese sentido, dar pautas para que los contenidos que el maestro vaya compartiendo antes los pueda conectar el estudiante con alguna situación personal. Llámese un reto personal, una necesidad, un problema personal, pues un interés personal. En la parte del estudiante, también se refiere a que va a conectar precisamente esos materiales y esos contenidos para que pueda motivarse a consultarlos de manera previa. Esta metodología es muy particular en cuanto a que si el estudiante no consulta los materiales de manera previa, se cae la metodología. Por eso es muy importante que se haga ese compromiso y responsabilidad al hacer la conexión. Entonces, el conectar contenidos o el proyecto con algo personal de los estudiantes es algo clave. Y en ese sentido, el estudio independiente o las habilidades de estudio independiente de un estudiante van a estar vinculadas con el compromiso y la responsabilidad que él asume al conectar, pero también en el control, digámoslo así, de esos materiales que va a estar proporcionando él o la docente. Ahora, esa conexión no solamente se hace para que el estudiante consulte los materiales, sino que esa conexión con lo personal se va haciendo, sí, antes de la clase para que consulte el video que le puse o el material que le di, pero también durante la clase y se hace también después de la clase. Al construir el proyecto, al resolver el problema o al hacer el trabajo de investigación que está conectado con algo personal, pues obviamente todos estos avances y todo este monitoreo va a seguir redundando, sí, en la construcción, en la estructura, pero sobre todo en mantener esas conexiones. Esto es el aprendizaje invertido. Tenemos otra metodología que tiene que ver ahora con los dispositivos móviles. No es lo mismo el aprendizaje móvil que aprender a través de los dispositivos móviles, porque el aprendizaje móvil implica una metodología a partir de las cuatro características que tiene aprender con este tipo de dispositivos. Primero, la portabilidad de los dispositivos nos da la posibilidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, lo que se llama aprendizaje ubico. También estos dispositivos son eminentemente personales o personalizables, en su mayoría, cada persona tiene un dispositivo móvil o tiene elementos personales aquí dentro de los contenidos, son flexibles porque nos permiten hacer o evidenciar un aprendizaje de diferentes maneras y son adaptables porque nos permiten también adaptar los usos que comúnmente se hacen de algunos gadgets, como la cámara, como el chat de voz o la grabadora de sonidos, a aspectos formativos que son un poco distintos también a los aspectos que comúnmente utilizamos para comunicarnos. Ahora, ¿qué hace un docente y qué hace un estudiante en el aprendizaje móvil? Para empezar, igual partimos de una misma temática de intención, pero a diferencia del aprendizaje invertido, donde yo voy a tener el WhatsApp o voy a tener una plataforma, porque también puedo tener una plataforma, en este específicamente voy a trabajar con dispositivos móviles. O sea, en lugar de pensar en hacerme un aula en Classroom, por ejemplo, voy a hacer un grupo en WhatsApp o voy a hacer un grupo en red social. Los recursos que voy a compartir tienen que ser recursos compatibles con los diferentes modelos de dispositivos móviles que pueden tener mis alumnos y también con lo que decía el maestro Agustín, las diferentes cargas de datos que pueden tener o conectividad a la red que pueden tener. Entonces, en ese aspecto, pues principalmente voy a compartir ya sea presentaciones o textos en formato PDF, textos cortos, presentaciones cortas o videos cortos. Esto va a ser previo a la presencialidad. También en el aprendizaje móvil se trabaja mucho la parte de diseñar actividades chiquitas o microaprendizaje. Y esas actividades chiquitas, con los contenidos que están también reducidos, tienen la intención de preparar a los estudiantes para que a través de la cámara, a través del blog de notas, a través del WhatsApp, vayan realizando la parte del estudio independiente. Se trabaja mucho gestión de información y pensamiento crítico también para poder formular preguntas, poder tomar decisiones sobre respecto a qué se comparte y también respecto a la parte de, pues, comunicar la parte de los contenidos o la parte de las evidencias. Entonces, ¿qué se hace previo a la clase, por ejemplo? Se puede mandar por WhatsApp una actividad, una microactividad, en donde, por ejemplo, voy a pedirle al estudiante que represente un contenido que vamos a ver en la clase presencial a través de una fotografía o a través de un video o a través de una grabación de voz que lo comparte a nuestro grupo y o que utilice alguna de las aplicaciones gratuitas que hay. Durante la clase podemos trabajar ya sea de manera asíncrona o de manera, perdón, de manera virtual con Google Meet o de manera presencial ya con nuestros libros de texto y utilizar el celular para buscar la información. Y aquí estamos hablando de una instrucción guiada y mediada por el uso de dispositivos móviles y después de la clase podemos dejar dos tipos de tarea. Por ejemplo, puede haber una tarea en la cual ellos resuelvan algo de libro o resuelvan algo en su cuaderno para que yo después lo retome en la presencialidad y utilicen su celular para buscar la información o para consultar en una enciclopedia o en un diccionario electrónico, por ejemplo, o puedo dejar una actividad ubicua. Este tipo de actividades es lanzar pautas para que el estudiante pueda realizar la búsqueda en su contexto o en el lugar donde esté y en cuanto encuentre algo lo pueda reportar. Lo reporta a través de diferentes maneras, a través de un mensaje por WhatsApp, lo reporta a través de una grabación de voz, lo puede reportar a través de un video o lo puede reportar a través de una fotografía. Aquí es importante los códigos de comportamiento porque, por ejemplo, hay que evitar decirles a los estudiantes que tomen fotografías de personas. Y también hay que evitar, para los estudiantes, tomar fotografías de niños, por ejemplo, y compartirlas. O sea, estas cuestiones del aprendizaje móvil tienen que ver mucho también con la parte de sensibilización y concientización respecto a la privacidad o al derecho de otros, la imagen de otros. Entonces, es también una actividad que involucra procesos de sensibilización y concientización. Les voy a presentar esta última del primer bloque de tres estrategias, de tres metodologías para que hagamos una pausa de charla y veamos cuáles son las que ustedes se están interesando en aplicar. Este es el aprendizaje diferenciado e instrucción diferenciada. ¿En qué consiste? Consiste, básicamente, en reconocer que nosotros vamos a tener, como les decía, diferentes cohortes de estudiantes. Vamos a tener estudiantes que tienen necesidades de aprendizaje más profundo, otros estudiantes que probablemente perdieron de plano el año, y otros estudiantes que están en riesgo de perderlo. Entonces, en este sentido, como necesitamos también dar nuestra sesión a un grupo completo, lo que vamos a hacer es, primero, establecer cuáles serían, este establecimiento de los criterios de diferenciación se puede hacer de manera colegiada con la dirección, la academia de la institución o el colectivo de profesores. ¿Cuáles van a ser los criterios para diferenciar el aprendizaje y diferenciar la instrucción? Ah, pues podemos establecer, por ejemplo, el criterio de los estudiantes que no pudieron conectarse, a ellos se les va a dar una instrucción diferenciada. De los estudiantes que, por alguna condición de discapacidad o alguna condición de marginación, pues tampoco pudieron acceder a la escuela en ese tiempo, ah, pues ahí va a haber otro criterio. O aquellos estudiantes que tienen una trayectoria escolar fortalecida y no tan fortalecida, ahí es otro criterio. O aquellos estudiantes que están en riesgo de abandono, pues también ahí es otro criterio. La idea de esto es, partimos de un mismo tema, sí, o de una misma unidad o de una misma materia, pero, ojo, no queremos lograr lo mismo en todos. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, como docentes, es identificar cuáles son estos criterios de diferencia y empezar también a identificar esas cohortes de estudiantes. Por lo tanto, no va a ser la misma intención o la misma meta el que va a tener un estudiante que tiene este problema de conectividad con el que tiene el problema de riesgo de abandono. O pueden ser situaciones también que hayan derivado en que se ve una u otra, pero va a haber esa parte del diseño de recursos y actividades diferenciadas. Cada estudiante va a ir a su ritmo y lo que vamos a hacer no es tanto separarlos, sino que vamos a diseñar también puntos de convergencia, sean presenciales o virtuales, en donde el estudiantado se va a poder reunir y van a poder intercambiar y vamos a poder incluso hacer esta labor de monitoreo de pares. La idea sería, en el caso, este es en el caso del docente, y en el caso de un estudiante, la idea sería que en función de esas necesidades o de esas pérdidas de aprendizaje que se tuvieron, y con la ayuda mía, vayamos construyendo su propia ruta, su propio ritmo, y vayamos haciendo la consulta de los materiales, bueno, el estudiante vaya consultando los materiales y las actividades diferenciadas que yo le voy poniendo. Cuando lleguen los puntos de convergencia, vamos a establecer una sesión en nuestra planeación, ya sea virtual o presencial, en donde van a compartir esos avances, y ahí es donde precisamente podemos proceder al monitoreo o ver también, pues, las oportunidades que puede ofrecer el hecho de que haya esos puntos en donde se pueden compartir qué tanto van avanzando en las actividades diferenciadas. Ahora, el estudio independiente se basa en ese acompañamiento precisamente y en esa diferenciación. La idea del aprendizaje y la enseñanza diferenciada no es lograr un perfil uniforme. La idea es que yo profundice el aprendizaje en las personas, pero de conformidad con lo que decían varios de ustedes, con su contexto, con sus propias condiciones y sus propias necesidades. De ahí la valía que tiene el aprendizaje diferenciado. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno de los criterios fue las situaciones de, sí, marginación y que hubo estudiantes en los que no pudieron conectarse a internet, pero que también tuve estudiantes que sí se pudieron conectar a la plataforma que yo trabajé. Entonces, aquí estoy haciendo dos grupos diferenciados. Previo a la clase, yo a los estudiantes que tienen este diferenciador, les doy actividades y recursos específicos, obviamente no van a ser en plataforma, vamos a seguir de esta manera, pero aquí la diferencia es que cuando lleguemos a la clase tenemos que encontrar, por ejemplo, actividades en los que ambos probablemente van a contestar una lección del libro o de texto, si es que encuentro esa actividad como convergente o vamos a resolver un problema entre todos. Y ahí la idea es precisamente esa interacción entre las diferentes cohortes de estudiantes. Esa interacción, dependiendo de mi contexto, reitero, puede darse solamente en la parte de presencialidad o puede darse también en la parte de presencialidad y virtualidad. Depende de las condiciones, situaciones de mis estudiantes y de mi escuela. Ahora, es bien importante que en los puntos de convergencia se profundice y se demuestre la parte práctica del aprendizaje y que también vayamos encontrando que en los puntos de convergencia puede haber estudiantes que van más adelantados y que son los que me van a ayudar a esta parte de asesorías. No quiere decir que yo relegue o delegue más bien mi labor a la de asesoría, de asesoría a un estudiante, sino más bien lo que va a pasar aquí es que este estudiante fortalecido todavía va a profundizar más los aprendizajes y también voy a tener esta parte de esta ayuda de un par y obviamente esto también tiene que ayudar en calificación si vamos a esos términos al estudiante que va más avanzado y al estudiante que va pues trabajando paulatinamente con esos monitoreos. La clave en el aprendizaje diferenciado es profundización del aprendizaje. Bueno, charlemos entonces de estas tres metodologías que les acabo de presentar de manera muy breve, porque sí son varias las que les presento hoy, van a ser seis, pero podemos profundizar a las que ustedes quieran en otras charlas y yo les preguntaría de esas tres, aprendizaje invertido, aprendizaje móvil, enseñanza y aprendizaje diferenciado, ¿cuál es la que se aplicaría a tu contexto? Y sobre todo a los estudiantes que nos acompañan, yo les preguntaría también ¿con cuál te sentirías tú mejor? Entonces sería importante escuchar sus opiniones y pues abrimos el espacio, si se puede hacer en el chat también o si se puede hacer en el Jambor, pues adelante maestro Miguel, tienes este espacio. Acuérdense que todavía nos faltan otras tres, pero ahorita vamos a presentar estas. Adelante. Sí, comenta Ennis Kadipinar en el chat que es recomendable hacer estaciones por tema dentro del salón para que los alumnos se junten. Gracias maestro Ennis, un gusto saludarles. Sí, de hecho vamos a ver, la última metodología que vamos a ver hoy es la derrotación de estaciones. Ahorita vamos a tocarla, pero muy buena aportación. Comenta él mismo que aprendizaje diferenciado me parece muy interesante. Como siempre tenemos clases y algunos alumnos muy diferentes. Así es, de hecho es parte de los retos, de los retos que se están planteando a nivel internacional en cuanto a esos cambios que se dice, que tenemos que hacer en los sistemas educativos. Algo que comentaban ustedes, la flexibilidad, la adaptabilidad, tiene mucho que ver con atender esas diferencias. Y obviamente pues orientarnos hacia ese tipo de metodologías, hacia ese tipo de acciones. Adelante maestro. ¿Alguien más? ¿Tenemos algo en el Jamboard? En el Jamboard, no, no hay nadie que quiera participar. Maestro Ennis, adelante, tiene la palabra. Hola, buenos días. Muchos saludos a todos. Sí, yo tengo una pregunta. La aprendizaje diferenciada yo aplicaba siempre de esta manera. Que, por ejemplo, yo enseño alemán, de idiomas. Y si los alumnos en una clase tienen diferentes niveles. Unos tienen A2, unos tienen B1, según el marco común europeo. Entonces, aplicar una actividad me costaba también mucho trabajo, ¿sí? Por ejemplo, preparar un texto de nivel A1, A2 o al mismo tiempo B1 y aplicar de esta manera costaba mucho trabajo. Y qué tipo de estrategias existe también dentro de la aprendizaje diferenciada que no roba tanto energía y trabajo para el maestro. Ok, muchas gracias, maestro Ennis. Es un gusto saludarle. Igualmente. Y sí, efectivamente. Este ejemplo que nos da el maestro Ennis de diferenciar las actividades por nivel, en el caso de idiomas, de un idioma también como el alemán, pues es un ejemplo muy claro de las actividades o recursos que vamos a dar. Y en cuanto a estas estrategias que pueden también integrarse para que no sea tan pesado diseñar tres cosas a la vez, por ejemplo, pudiéramos nosotros plantear que puede haber una hibridación dentro de las mismas estrategias. Por ejemplo, ¿puedo yo aplicar esta parte del aprendizaje invertido? O sea, puedo seleccionar más que hacer. O sea, una parte también importante es que no todos los recursos los tenemos que hacer nosotros. Hay muchos y valiosos recursos en la web que nosotros podemos darnos a la tarea de revisar y empezar también a diferenciar. Entonces aquí lo que podemos hacer es hacer ese proceso de curaduría y utilizar, por ejemplo, parte del aprendizaje invertido para poder tener esa instrucción expositiva previo y ya después en el salón, pues empezar a hacer esas actividades que implican un mayor grado de dificultad de una manera más personal o directa o presencial, que es la parte que añoran muchos en este sentido. Entonces podemos encontrar esa parte y podemos también hibridar con las siguientes metodologías. Lo que yo, a mí por ejemplo, me ha servido, yo he aplicado aprendizaje diferenciado en dos situaciones, con los que no tenían conectividad y con los que sí. Sí me ha implicado llevar a cabo pautas distintas, pero lo que yo hago es adaptar una actividad, las pautas que doy para que se realicen, se adaptan a las condiciones y a las situaciones de este grupo que voy a tratar. Y lo que hago es trabajar esa actividad, pero con otras pautas y con otras situaciones. Y esto también puede implicar a lo mejor ir variando los recursos o actividades. Pero no todo es hacer, también yo puedo curar o también yo puedo auxiliarme de otros. Por ejemplo, para los estudiantes que van más adelantados, lo que puedo hacer es también apoyarme de algún experto externo, invitarlo, afortunadamente estos webinars o estos espacios también nos ayudan a eso, o también meterlo a actividades más todavía complejas y autónomas. Ahí yo estaría también fortaleciendo la parte de autonomía. Tenemos otras participaciones en el chat. Mariana Yumitzi comenta, enseñanza y aprendizaje diferenciado, pues no todos vamos al mismo ritmo por diferentes circunstancias. Larisa Gómez, hablando para el área de matemáticas, es un poco complicado. Luis Fernando Sebastián, me parecen muy interesantes las tres metodologías. Desde mi experiencia, el aprendizaje móvil es muy útil. Sin embargo, como se ha mencionado, no todos contamos con los recursos tecnológicos. Domi Eichmann comenta, aprendizaje móvil es interesante para los alumnos en nivel medio superior y superior. Irene Arizmendi comenta. Ah, no, hace otro comentario que no es parte de las preguntas. ¿Es todo lo que tenemos? Adelante. Bueno, antes de pasar a las otras metodologías que vamos a ver, quiero comentarles otros aspectos que también nos pueden ayudar a disminuir un poco, o más bien, más que a disminuir, creo que la palabra correcta es distribuir. Distribuir la responsabilidad y el compromiso de aprendizaje. Ahí les va. La parte de la coevaluación o de una participación activa del estudiantado en su evaluación y en sus procesos, ayuda. Nos encontramos en algunas investigaciones que realizamos que la mayoría de los docentes realizaba procesos de evaluación que ellos mismos controlaban. Pero la evaluación no solamente tiene que ver con asignación de calificaciones, como ustedes bien lo saben, tiene que ver mucho con la parte del monitoreo, con la parte también de la valoración y con la parte de la realimentación. Entonces, en la medida también en que nosotros vayamos siendo abiertos a que los estudiantes puedan coevaluarse entre ellos, ojo, no calificarse, que no es lo mismo, sino coevaluarse y se valore esa acción, como parte de estos procesos de acompañamiento, creo que también nos puede ayudar muchísimo a distribuir esas responsabilidades. Vamos a ver otras tres metodologías y les voy a hacer la aclaración que muchas de esas metodologías ustedes las pueden encontrar en internet como modelos. La diferencia es que aquí estamos tratando de presentar qué hace el docente, qué hace el estudiante, porque en ese sentido, al hablar de metodologías, hablamos de acciones concretas. Y eso pues también puede ayudar mucho a ver cómo lo plasmamos en la práctica, con mis condiciones, con mis grupos, en el contexto de mi escuela. Vamos a ver esta metodología que se llama multiple tracks o pistas múltiples. En esta vamos a hacer cohortes también, pero aquí las cohortes se hacen de manera distinta. Vamos, por ejemplo, supongamos nosotros en la Escuela de Ciencias de la Educación, tenemos estudiantes que son de varios lugares del estado o incluso hasta del país. Y ahora con la pandemia tuvieron que regresar a sus lugares de origen, pero no se desconectaron. O sea, tomaban la clase desde el lugar donde ellos originalmente radican y eso les implicó muchísimo ahorro de renta o incluso pudieron o tuvieron que conseguir un trabajo o les es difícil regresar porque están trabajando para apoyar a sus papás o problemas familiares que han tenido. Entonces, aquí manejamos dos cohortes. Una que es la que va a asistir a clases, que es la cohorte de grupo presencial, que pues sí, tiene que regresar porque de plano, pues no puede conectarse. Y la otra que va a seguirnos a través de la virtualidad. Entonces, esto implica que yo voy a tener una plataforma y que en esa plataforma voy a tener a los dos grupos, pero ahorita les explico. Vamos a partir de un mismo tema o unidad y vamos a tener las mismas intenciones formativas. O sea, yo voy a querer lograr lo mismo en el grupo presencial y en el grupo virtual, pero vamos a separar al grupo en cohortes presenciales y virtuales. Yo voy a diseñar recursos y actividades en plataforma, ¿sí? Esos recursos y actividades los va a hacer el grupo virtual, pero también le van a servir al grupo presencial. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que con el grupo presencial, pues probablemente yo, pues, trabaje de una manera un poco distinta, porque a lo mejor ahí vamos a hacer equipos de dos personas o de tres, o probablemente ahí yo hibride con otro modelo, ahí vamos a lo mejor a plantear alguna dinámica distinta, y ahí lo que voy a hacer es que voy a establecer también puntos de concurrencia. Cuando yo quiera que los grupos que están en la presencialidad y en la virtualidad concurran, yo puedo, como ambos están metidos en plataforma, porque ahí van a estar los recursos y actividades, yo puedo pedirles que contesten un foro, donde están ahora sí todos los estudiantes, o decirles, miren, los viernes no tenemos clases presenciales, porque los viernes vamos a dar un webinar o los viernes son para que hagamos esta actividad juntos, tanto los que están viniendo presencial como virtual. ¿Qué pasa si los que están viniendo presencial no tienen computadora con acceso a internet y por eso están viniendo a clases presenciales? Pues como están viniendo a la escuela, la escuela generalmente tiene centros de cómputo, por eso les digo que depende mucho del contexto, y tiene centros de cómputo y ahí ellos pueden conectarse para realizar esa actividad. Entonces puede ser una actividad tanto asíncrona, como un foro, como síncrona, como una videoconferencia. Ahora, ¿cuál es la labor o qué hace el estudiante en un modelo de pistas múltiples? En un modelo de pistas múltiples, el estudiante va a trabajar los recursos y actividades, pero desde su corte, desde su trinchera presencial o virtual, y va a, esas actividades yo las tengo que diseñar de tal manera que lleguen a un punto de convergencia, sea a lo mejor al inicio del proyecto, a mitad de un proyecto o cada semana, yo voy a determinar los puntos de convergencia. Y en función de eso, los puntos de convergencia le pueden servir al estudiante para que formule y plantee preguntas, tanto síncronas como asíncronas. Eso no quiere decir que no plantee preguntas antes de los puntos, claro que sí, pero aquí lo importante también es que el estudio independiente, tanto en la corte que está de manera virtual, como en la corte que viene a clases presenciales, pues va a estar basado en los recursos y actividades en plataforma. Y también va a estar, digamos que mediado por los puntos de concurrencia, el monitoreo que yo haga y la asesoría que yo puedo poner también como punto de convergencia. A lo mejor el punto de convergencia no es una clase, probablemente el punto de convergencia sea una asesoría para resolver dudas específicas sobre el proyecto X y ahí se están conectando tanto estudiantes de la corte virtual como estudiantes de la corte presencial, por ejemplo. Y en este sentido, aquí no voy a trabajar doble en cuanto a los materiales ni en las actividades. Lo que yo voy a hacer es hacer adaptaciones, por ejemplo, previo, todo está en la plataforma, y en esa plataforma están los dos grupos. Lo que va a pasar es que durante la clase yo voy a administrar los tiempos o voy a poner las fechas de entrega para los que están trabajando enteramente virtual o los que están trabajando ya asistiendo a clases. Ahora, otra cuestión es, y que está pasando en algunas universidades privadas, por ejemplo, que lo que se hace es que se han instalado, por ejemplo, cámaras, o se han instalado diferentes dispositivos de audio, de video, y se ha mejorado la conexión para que se pueda grabar al docente dando la clase presencial y los que están en la plataforma educativa o en la corte virtual se puedan conectar a esa hora y la sigan por videoconferencia. O sea, eso también es una cuestión que, pues, en sí es la esencia de lo híbrido, pero no podemos decir que eso va a funcionar en todas las escuelas, porque, pues, uno de los problemas principales que, por ejemplo, tiene mi escuela es la conexión, la velocidad de la conexión a internet. Y les estoy hablando que estamos en una capital de un estado, por ejemplo. Entonces, si funciona así, ah, pues, puede ahorrarse ese paso y si no, pues, tenemos que adaptarnos a las condiciones. Ahora, puede ser que en este sentido la clase pueda ser el punto de concurrencia o después de la clase hagamos la posible concurrencia tanto de manera síncrona como asíncrona en las dos cohortes. No omito mencionarles que este modelo también puede hibridarse con el aprendizaje invertido o con el aprendizaje móvil, por ejemplo. O sea, la hibridación también puede darse entre modelos. Y otro modelo que también implica dividir grupos tenemos, es el split A y B. Ahí tenemos dos cohortes y este ejemplo es, pues, muy ilustrativo. Miren, por ejemplo, tenemos una corte A que es la que va a trabajar martes y miércoles. Ellos vienen a la clase martes y miércoles. Y la corte B que trabaja en la clase jueves y viernes. Lo que hace la corte A mientras trabajo con la corte B o viceversa, pues es trabajar dentro de la plataforma. Y dentro de la plataforma, pues ellos tienen, pues obviamente los recursos y las actividades, parto de un mismo tema, parto también de una, de las mismas intenciones formativas y mucho ojo. Me doy el día lunes o me puedo dar el día viernes para que todo ese día yo me esté, este, dedicando a, pues, a planear mis clases, a trabajar la parte de la plataforma. O sea, no me estoy, este, dando todos los días de clase, sino que tengo que darme un día para que yo pueda organizarme y revisar trabajos en plataforma. Aquí también yo puedo meter actividades de coevaluación, puedo también, en todos puedo meter la parte de una evaluación participativa. De hecho, la evaluación híbrida, yo les comento, sería uno de los temas que podríamos profundizar y necesitaríamos profundizar más, porque, pues, implica esta parte de flexibilidad. Ahora, en el split A y B, lo que les decía es que el docente va a encargarse de dividir el grupo y va a distribuir los días de la semana. Va también a diseñar recursos y actividades que van a estar en plataforma o pueden estar en un repositorio dentro de un dispositivo móvil y va a dar estos procesos de seguimiento tanto en la clase pero también en línea porque no puede descuidar las cohortes. En cuanto al estudiante, pues, va a atender actividades y recursos y va a participar tanto de manera síncrona como asíncrona. Incluso yo les digo que acá, por ejemplo, ahí les va. Yo puedo citar a la corte A el martes y el miércoles podemos tener con la corte A y B una sesión síncrona pero a través de Zoom, por ejemplo. El jueves yo cito a la corte B y el viernes me puedo dedicar a asesorías específicas. Por ejemplo, ya sea que yo las programe una semana presencial otra virtual. O sea, todo depende de las circunstancias y de las condiciones que yo tenga también. Obviamente, estos modelos no toman todas las características o sobre todo las carencias que tienen las zonas rurales por mencionarles algo o las zonas que también tienen algunos índices de marginación altos en las mismas ciudades. pero sin embargo nos ayudan a darnos diversidad de posibilidades. Entonces, aquí la clave es que pues yo visualice esta parte de atender a los dos splits en días diferentes y horarios escalonados pero vamos a trabajar lo mismo y no va a haber puntos de concurrencia porque se está trabajando lo mismo con el grupo. Lo único que pasa es que se están dividiendo las cohortes en días de la semana. Entonces, esta parte del split A-B pues puede ser también una solución y puede lidarse con otros modelos. Y voy cerrando con el modelo que decía el maestro Ednis que es este modelo de rotación de estaciones. En este modelo de rotación de estaciones es como si fuéramos avanzando por diferentes espacios y cada espacio me va dando una experiencia de aprendizaje, colegas. Esos espacios pueden ser tanto virtuales como presenciales o mixtos. Entonces, podemos generar una extensión en una plataforma educativa. Hay estaciones en las que el estudiante va a trabajar solo, hay estaciones en las que el estudiante va a trabajar a lo mejor en parejas o hay estaciones en las que va a trabajar con mi exposición o con mi asesoría o con, pues no sé, mi acompañamiento en equipos o de manera grupal. Ahora, ¿qué se hace? en el modelo de rotación de estaciones. Hablando de planear, pues tenemos que establecer primero el proyecto, el caso, la investigación o lo que nosotros vayamos a plantear y preferentemente el modelo de rotación de estaciones se abre a integrar disciplinas, se abre a integrar asignaturas. Aquí podemos integrar diferentes disciplinas y profesores y es importante esto porque el modelo de rotación de estaciones es un modelo eminentemente colaborativo, no solamente en los estudiantes sino sobre todo en los profesores. Entonces, por ejemplo, imagínense un proyecto para mejorar las habilidades de gestión de información de un estudiante a través de diferentes disciplinas, computación o informática, pues no sé, en el caso del ámbito donde nosotros formamos, habilidades para la comunicación de las ideas y pensamiento lógico y heurístico, son algunas de las materias que se dan en mi escuela. Entonces, ahí hacemos un proyecto, decidimos si en cada estación la rotación va a ser individual o en equipos pequeños, que de hecho lo que sería sería ahí en equipos pequeños y les digo que, por ejemplo, la UNICEF recomendó que en este tipo de modelos no se sugiere que los estudiantes cambien de salón, en todo caso la rotación se va a dar por los maestros porque lo que se está tratando de evitar es que haya esas aglomeraciones entre estudiantes que salen de un salón y entran a otro. Entonces, ahí hay también que revisar las disposiciones sanitarias. Ahora, lo que se hace es, ya que se tiene el proyecto, la integración de disciplinas, profesores y la integración en equipos pequeños o en parejas, lo que se hace es diseñar la secuencia del proyecto y de estaciones. Entonces, por ejemplo, ok, vamos a empezar el proyecto con esta estación donde el profesor A, a través de la plataforma, va a subir un video para la consulta va dándoles a conocer y de ahí va a haber un foro. Después, cuando lleguen el día martes a clases, empiezan con el profesor B unos 30 minutos para que vean un ejemplo demostrativo de cómo van a llevar a cabo este proyecto. después se van o entre el profesor C, donde van a empezar ahora a construir su propio prototipo. Después de eso viene receso, por decirlo así, y de ahí nos vamos al centro de cómputo. O sea, esas cuestiones tienen que platicarse muy bien también con los directivos y también tiene que verse la parte, pues aquí la parte didáctica es el proyecto, los recursos y actividades, pero también para ver cómo se van a mover los estudiantes, en qué días, a qué horas o qué grupos y equipos para cada estación, pues hay que también tenerlo en cuenta. Si lo que queremos es minimizar el grado o la posibilidad de riesgos de contagio o estamos trabajando con grupos muy grandes, podemos hacer las estaciones de manera virtual y publicarlas a medida que nosotros vayamos avanzando con los alumnos, por ejemplo, en la plataforma. Ahí sí también podemos tener un control y llegar a clases nada más explicar las dudas o a plantear las pautas para que se preparen en las siguientes estaciones. Lo que hacen los estudiantes en ese sentido es atender las actividades y recursos de las diferentes estaciones y también el estudio independiente que trabajan en este tipo de modelo está basado en los recursos y las actividades que vayan a hacerse en cada estación. O sea, aquí digamos que el control en cierto modo de los recursos y actividades los tienen los profesores y ese estudio independiente puede basarse obviamente en eso, pero también en algunas recomendaciones que el profesor de cada estación les dé de manera específica. Y aquí tenemos, por ejemplo, pues una rotación de estaciones. Aquí imagínense algunas flechas en donde empiezan con la plataforma educativa, después se van con el profesor para indicaciones directas, después se empiezan a trabajar en pequeños grupos, de ahí se van al laboratorio, de ahí al centro de cómputo para trabajo individual, de ahí al centro, no sé, de cómputo donde ya llega el profesor para trabajo guiado y de ahí se regresan a la plataforma o más bien no a la plataforma sino a la internet a ocupar a lo mejor algunas de estas aplicaciones o herramientas web para elaborar el proyecto. Entonces, todo esto puede adaptarse o podemos también cambiarlo o agregar o quitar tantas estaciones como lo necesite el proyecto, lo requieran las condiciones también de salud y de distanciamiento para evitar contagios y también como lo requieran las disciplinas que están involucradas en este proyecto. Entonces, hagamos esa pausa para la charla del café y díganme, por favor, qué metodologías son aplicables al contexto donde ustedes están con todo el apoyo que ustedes tienen, con toda la infraestructura que pueden o no tener y también aprovecharíamos para preguntarles qué próximas charlas nos sugieren para la próxima emisión del café tecnopedagógico. Así es, intervengo rápidamente, estoy poniendo en el chat los espacios para poder contactar porque los están solicitando. Teníamos al maestro Enís, comentaba que le gusta la palabra clave, aprendizaje diferenciado, porque se puede ver el fenómeno de crear el entorno personal de aprendizaje. También comenta que con la metodología split AB me parece lo que podemos hacer solo la mitad del currículum, plan de estudio por el repaso, lo mismo en diferentes días. y me comentaba también que pueden participar de nuevo las ligas para las siguientes pláticas. Bueno, al final vamos a proyectar los lugares o los espacios donde se van a estar publicando. Gabriel Herrera comenta, en mi universidad quieren hacer clases síncronas en línea, exactamente como menciona doctora, por grupos A, B, C. Ellos quieren hacer un carrusel y que todos los grupos pasen por presencial y en línea. ¿Considera usted doctora que rotar los grupos de presencial en línea es viable? Bueno, eso que comenta corresponde a esta parte del modelo de, bueno, es como que una combinación entre el modelo split A, B, yo creo que sí, es más como el modelo split A, B, y pues lo que harían haciendo es que aquí hay tres cortes A, B y C, yo creo que por la cantidad de alumnos, más que la parte de la rotación, a mí lo que me enfocaría es qué van a hacer durante esa rotación, es que esa parte también tiene que ver mucho, por ejemplo, con las materias que ven y esto lo digo por lo siguiente, miren, yo comentaba en la mañana con el maestro Miguel que con estas situaciones de que no podemos estar muchas personas en un mismo lugar o que nuestros grupos, por ejemplo, aquí en la universidad donde nosotros trabajamos son muy numerosos, las horas que, por ejemplo, teníamos para una asignatura, los minutos se van a reducir, entonces, yo no puedo llegar a una clase de 40 minutos con una primera corte para exponerles la clase porque estaría perdiendo tiempo maravilloso presencial para que, en este caso, los estudiantes trabajaran en grupos pequeños o hiciéramos la parte más complicada del trabajo, la parte práctica, vinieran a decir dudas, vinieran también a desahogar sus inquietudes, vinieran a dialogar, vinieran o planteáramos algo, tenemos que adaptar incluso hasta las propias técnicas, el debate, a lo mejor ya no va a ser un debate de hora y media, sino va a ser un debate o tenemos que meternos a esta parte de las metodologías ágiles, ese es otro tip que les doy para ver cómo vamos a trabajar, para mí la parte presencial tiene que ser una parte donde se fortalezca el proceso, más que apurar a que se realice y se entregue la actividad, entonces, creo que lo que están haciendo, por lo que me cuentan, es hacer el modelo split AB, lo van a aplicar en ese aspecto, pero aquí lo importante es, ok, ya tienen pensado que van a hacer ese carrusel, ¿qué vamos a trabajar los maestros en esos cortos minutos que estemos con cada carrusel? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir exponiendo lo mismo en cada carrusel? No, vamos a estar trabajando estas metodologías con cada carrusel y ahí entonces es donde empieza a tomar sentido lo híbrido. En todo caso, lo que pueden hacer también es ir viendo esa parte del tiempo que disponen y cómo se va a aprovechar ese tiempo tanto en las clases síncronas presenciales como en las clases síncronas virtuales donde también ya tiene que irse reflejando esa metodología y esa conexión entre lo que hicimos en lo presencial y lo que hicimos en lo virtual. No sé si doy respuesta a la pregunta maestra pero pues ahí me comenta también usted y el maestro Miguel. Adelante. Sí, si la maestra Gabriela quiere tomar la palabra adelante maestra mientras Enis comenta que en mi escuela vamos a seguir híbrido y como es una escuela privada tiene la infraestructura para dividir el grupo en dos 15 presencial y 15 en línea pero todo el grupo va a tomar clase al mismo tiempo tiene la ventaja que no vamos a cortar el contenido pero tengo que rediseñar varias actividades para poder aplicar tanto presencial como virtual es un reto. Sí y ahí precisamente o sea sería como algo similar o sea lo que yo les comentaba o sea lo que va a hacer el maestro Enis es estar aquí y sus alumnos de la B por ejemplo estos son los de la A los alumnos de la B lo que van a hacer es estarlo viendo por Zoom por ejemplo o no sé qué programa de videoconferencia en todo caso parte de las adaptaciones que va a hacer el maestro y bueno yo creo que ya su escuela ya vio por ejemplo el uso de cámaras que les permitan a los estudiantes visibilidad en lo que se escribe en el pizarrón o en lo que se proyecta y también cuestiones de sonido pero parte de las cosas que va a hacer el maestro es enfocarse a promover la interacción entre las splits que lo están viendo por Zoom y las splits que están en clase esa va a ser y también cómo va a conformar los equipos por ejemplo si en algún momento dado el tiempo le deja este trabajo en parejas por ejemplo cómo le va a hacer cuando vaya a trabajar si trabaja por Zoom probablemente cuando haga un corte para trabajo en equipo de 10-15 minutos a los de Zoom les ponga un breakout room que serían pues estos trabajos en equipo que se hacen también a través de los programas de videoconferencias y a los estudiantes de este split que están en lo presencial los ordene o más bien los agrupe en pares obviamente con la sana distancia y con los acrílicos si es que les van a poner o separando el metro de distancia que tienen que haber pero sí si su escuela puede pues hay que aprovechar también esas ventajas y fortalecer la metodología de enseñanza Comenta que lo hará con cámaras y programas especiales Así es y obviamente pues les van a dar una capacitación para trabajar esas cámaras y pues también poder trabajar esos programas y pues sí insisto la metodología va a fortalecer la tecnología porque lo que puede hacer también lo que no lo que podría hacer pero no les recomiendo hacer es dedicarse a dar la exposición y que pues los demás nada más lo sigan entonces pues ahí puede haber muy buena tecnología pero la metodología carece de esa interacción entre los estudiantes ahí lo importante en los splits A-B trabajando de esa manera pues es no perder esa interacción entre el grupo que está en Zoom y el grupo que está en la presencial Adelante Maestro Miguel ¿Tenemos algo más? No no este podemos continuar Pues básicamente No sé si hay una palabra compañeros compañeras les invitamos a que escriban o levanten la mano para que puedan este participar Básicamente yo les pediría que nos sugieran las siguientes charlas o sea si ustedes quieren que profundicemos en algún modelo en particular o si ustedes quieren que profundicemos en planeación o en este en evaluación o si ustedes quisieran algo en particular por ejemplo el maestro Agustín que ahora está trabajando gamificación cómo meto gamificación por ejemplo con la metodología del aprendizaje invertido o cómo meto gamificación con el aprendizaje móvil o con el aprendizaje diferenciado o sea cómo le hago ahí o estas circunstancias en las que ustedes también pueden aportar o tomar en este caso este espacio y compartir lo que quieran pues creo que van a favorecer muchísimo en construir nuestras charlas entonces los voy a invitar a hacer esas sugerencias y voy a cerrar precisamente con esta frase de Paulo Freire que tiene mucho que ver con estas situaciones este híbridas por favor ayúdame maestro con un micro a cerrarlo maestro Miguel gracias enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción entonces creo que esta frase es precisamente la que resume en gran medida que la metodología que nosotros elijamos la hibridación dentro de las metodologías híbridas si me permiten el término pues tiene que ver precisamente con eso con rescatar pues esta parte de las del crear posibilidades y del crear posibilidades para qué o sea qué queremos hacer queremos terminar el programa queremos formar personas para qué entonces con esta reflexión pues yo les agradezco agradezco muchísimo la atención y les voy a pedir por favor que no se desconecten porque lo que vamos a hacer es una evaluación para pues ver cómo andan cómo andamos si les gustó el programa y pues sus comentarios siempre van a ser muy importantes y bienvenidos entonces maestro Miguel no sé si me puedes ayudar a compartir el link de evaluación para que lo vayan haciendo los profesores o las personas invitadas y si alguno de ellos quisiera alguna constancia pues lo que les vamos a invitar es que no se desconecten llénenos por favor este formato y este ahí viene el correo electrónico para que les hagamos llegar su constancia de asistencia claro Domi Eichmann comenta el tema interesante para futuras charlas es el uso y abuso de la gamificación en la educación pudiera ser alguno les estamos compartiendo en el chat el enlace del Google Phone donde ustedes pueden sugerirnos qué temas tocar y como lo comentaba la doctora Elvia quien requiera quizás alguna constancia de participación pues adelante ahí están los enlaces para que nos hagan llegar sus propuestas Sí y pedirles por favor que nos escriban su nombre lo más completo y claramente posible pues porque ese es el que se va a poner en su constancia ¿no? y pues agradecerles de antemano pues toda esta atención su participación y pues esperemos que no sea el primer café tecnopedagógico que este nos va nos van acompañando les comento estamos planteando un café cada 15 días para que nos dé tiempo de preparar la temática entonces por ejemplo hoy el viernes 28 de mayo el próximo café tecnopedagógico lo estaríamos planteando para ayúdame maestro Miguel sería para sigue el 4 de junio sigue Miguel estaríamos planteándolo para 11 de junio para el 11 de junio viernes 11 de junio a esta hora ahora las temáticas más que sugerirlas yo maestra Maidali yo les sugiero a ustedes por ejemplo el maestro Ednis nos sugiere esta parte del uso y abuso de la gamificación y fíjense que 5 la gamificación hay que tener cuidado porque puede ser un elemento bueno pero en algún momento dado puede perder su efectividad ¿sí? entonces hay que tener esos ese tiento para poderlo trabajar entonces a ver vamos a ir tomando nota maestro Miguel si me va ayudando por favor es uso y abuso de la gamificación y si quieren igual profundizar algo más en metodologías híbridas con todo gusto yo les sugeriría en particular bueno Maidali si ya me das esta opción la evaluación la evaluación es muy retadora y ha sido uno de los aspectos más controversiales entonces sería bueno también invitar dentro de esta este panel o bueno dentro de esta este espacio tecnopedagógico a estudiantes para que nos vayan contando también cuáles son sus experiencias y expectativas sobre evaluación ¿sí? la liga de la siguiente charla va a ser la misma esperemos que sea la misma si llega a cambiar por favor de todos modos el formulario está recabando sus correos electrónicos y lo está recabando para hacerles la próxima invitación les va a llegar a su correo la próxima invitación y también les va a llegar si lo solicitan así pues obviamente su constancia de asistencia entonces pues voy vamos cerrando maestro Miguel si gustas cancelar ya la grabación quiero comentar nada más rápidamente que este dicen que la evaluación en el entorno digital me parece muy interesante Gabriel Herrera comenta que un próximo tema pudiera ser gamificación en metodologías híbridas Domi H. Man comenta que gracias por el espacio Ennis comenta la temática de estrategias a crear entornos personales de aprendizaje Arely Noelia Olivares excelente charla ¿cómo veo la liga para la siguiente charla? se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico si se registran en el formulario Maidalí Salazar comenta que le gustaría hablar sobre planeación pero planeación sobre metodologías híbridas sobre sobre qué maestra Maidalí Arely Noelia comenta ¿cómo entro al formulario? ya le estamos dando respuesta muchas gracias Aurora Yamilet y pues bueno hasta ahí vamos yo creo que nos despedimos vamos cortando la grabación y pues te dejo el cierre doctora Elvia para que lo puedan hacer y con esto termino la grabación Bueno pues agradecerles y nada más preguntarles si no hay algún comentario duda algo que quede pendiente Sí aclara la maestra Maidalí que sería planeación metodologías híbridas y evaluación gracias por su participación Ok bueno ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? Ah muy bien Gracias Gracias un gusto saludarle muchos saludos Igualmente gran abrazo Igualmente y pues gracias a todas a todos la maestra Verónica la design thinking también es una metodología muy muy importante y la podemos estar trabajando también en metodologías híbridas nos va a ayudar mucho también a esa parte de generar procesos empáticos y vincularlos con contenidos de aprendizaje muy buena por tema maestra Verónica claro que sí bueno quisiera terminar nada más y solicitarles que se animen a participar que abran sus micrófonos recordemos que esta es una charla en donde estamos compartiendo pues experiencias también como lo hizo el maestro Agustín al inicio y pues yo creo que todos tenemos algo que contribuir y que compartir en este espacio que se ha abierto y comentan que la presentación se podría compartir o en qué sitio podemos consultar los sitios ya los puse los voy a compartir nuevamente para que puedan visualizarlos y consultarlos ¿no? sí la voy a compartir y ya ahí ustedes pueden descargarlo va a estar en el blog de WebCente y ahí pueden ustedes tenerla disponible también el video entonces pues no sé maestro Miguel vamos cerrando creo que hay una mano levantada cerramos si quiere con la maestra Isidra y pues vamos también ya dando la despedida y el cierre perdón yo solamente quería preguntarle si puedo por este medio solicitar mi constancia y que para la próxima sesión a ver si puedo tener una mayor explicación sobre la evaluación maestra Isidra Sevicia si le hemos este ya mandado el enlace para que puedan registrarse y recibir su constancia bueno pues gracias y pues muy buen día muy buen viernes a todos a todas estamos en contacto abrazos virtuales y no se pierda nuestro próximo café tecnopedagógico hasta entonces gracias muchas gracias gracias saludos a todos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego